Un logro más con el nuevo certificado como Academia Oracle, donde significa que los jóvenes van a tener una mejor preparación en lo que es el manejo de base de datos. Así lo dio a conocer el rector de la universidad, Ricardo Cerrato Rojas. La Universidad Politécnica de Cuencamé ya recibió su certificado como Academia Oracle. ¿Esto qué significa? Pues que los jóvenes van a tener una mejor preparación en lo que es el manejo de bases de datos. Oracle es una firma a nivel internacional que se especializa en el control y manejo de bases de datos. Muy importante que nuestros jóvenes de tecnologías de información ya cuenten con un plus, que como es esta Academia Oracle, que va a estar trabajando en la Universidad Politécnica de Cuencamé. Ya nosotros recibimos esta acreditación y que seguramente le va a dar un mayor valor a su currículum una vez que terminen los jóvenes de tecnología, ahí en la universidad, reconocer el trabajo que hacen nuestros docentes para poder lograr estos, para poder tener estos logros. Y esta Academia Oracle va a venir pues a dar un plus a la universidad y a los jóvenes que se capacitan en esta especialidad. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Praunter de la universidad! ¡Gracias, oscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!